Los bienes culturales y naturales deben preservarse dado que sirven como testimonio o documento de procesos culturales del pasado y son testigos para las generaciones futuras. Estos bienes se encuentran inscritos en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos de Valor Patrimonial Cultural y Natural, cumpliendo con la Ley 11.19, de la cual la Secretaría de Cultura del Chubut es órgano de aplicación.